Hola, que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en Industry Manager en el episodio número 18, comenzamos Vamos a seguir avanzando, pues eso, a gran velocidad, ya estáis viendo como los últimos, no sé, 10 gameplays, 8 gameplays o por ahí Bueno, pues ya vamos imprimiendo velocidad al juego porque bueno, porque se puede, porque qué narices Ya independientemente de la competencia, pero ya es porque, bueno, ya sabemos un poquito las mecánicas y bueno, vamos cogiendo confianza, ¿no? Vale Nos habíamos hecho ya con todo el tema de la planta procesamiento de alimentos, con lo cual, esto yo ya no lo tengo que mirar para nada, realmente Nos tenemos que centrar aquí, aquí ya tenemos, esta no la hemos empezado a hacer, yo creo, ¿eh? No, 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 y además es muy sencillito de hacer, la vacuna de la hepatitis, un segundito, yo creo que no, ¿eh? No, vamos a hacerla ahora mismo, se hace desde aquí, claro, desde aquí relativamente, quiero decir, fijaos cómo está ya la cosa, ¿no? Eh, la fábrica de biotecnología, ¿tenemos margen? Yo creo que no tenemos margen, pero lo voy a mirar de todas maneras Ah, pero siquiera no tenemos ni para construir, pero de todas formas Trabajadores 3D3, o sea, aquí ya tendríamos que irnos seguramente a meter, a hacer otra, no pasa, vamos, no pasa nada Eh, vamos a hacerlo, entonces Es esta, vacuna de hepatitis, la cual hace falta, pues, uff, más cianobacterias, ¿os acordáis los ajustes que tuvimos que hacer en el gameplay anterior con el tema de las cianobacterias? Que no dábamos abasto No pasa nada, vamos a hacerlo ahora mismo Eh, la vacuna de las cianobacterias, entiendo ¿Por qué transporte? Ah, vale, por el tema de vehículos, vale, sí Eh, vacuna de las cianobacterias No, vacuna de la hepatitis, ¿es esta no? Vacunas de hepatitis, 806 unidades, bueno, vamos a hacer bastantes menos Pero bueno, es bueno saberlo, ¿vale? Vacuna de la hepatitis, es esta Ench Ahora Vale Vale, vamos a hacer 320, que es lo máximo que nos da ahora mismo por producción Eh, calidad 40 Muy bien, además hay una de las cosas que no estamos mirando Vamos a mirar una cosita, porque seguramente Estamos trayendo todo, sí que lo estamos trayendo, eso está muy muy bien Vale, pausa Aquí de esto ya sacamos lo que es esta vacuna Campeón, muy bien Y la ponemos aquí a la venta Bueno, antes de ponerla a la venta me gustaría ver que efectivamente la estamos haciendo Y sí la estamos haciendo, ¿vale? Vale, quietos aquí La ponemos ya a la venta Inmediatamente ¿A qué precio? A unos 20 O 22 Vale Muy bien Ya miraremos después un poquito si veo que hay existencias bajas de alguna cuestión Por ejemplo aquí Esto ya empieza a ser un problema seguramente Di que no sé, no entiendo yo por qué Un segundito Porque de esto teníamos un montón más No, pero la verdad que sí que es cierto Esto debe ser que lo hemos arreglado Sí, las Cyanobacteres lo arreglamos, es cierto En el anterior gameplay Bueno Pues en principio esto está bien así Me dan ganas de vender esto Pero como sé que al final lo voy a producir Pues por eso lo estoy aquí dejando Pero la verdad que por ganas Lo dejaba ya vendido Pero bueno, da igual Ahí está, realmente Esto Fijaos la cantidad que tenemos en almacén Esto se podría Poner un precio un pelín más bajo No mucho más, sinceramente Igual que esto Pero un poquito más bajo Y lo teníamos ya también Pero bueno, vamos a dejarlo así Vamos a vigilar esto Porque veo que No estamos vendiendo lo que debiéramos Ahora sí Perfecto 365 Muy bien Ponemos pausa Y seguimos con el siguiente producto A ver La vacuna del Ébola Tenía algún producto que no podíamos todavía Como es la fábrica de software Estos son cuestiones que todavía no tenemos Y plásticos y caucho Fábrica de software ¿De dónde narices se consigue La fábrica de software? Es esta Y como era Plásticos y caucho ¿No? Algo así Plásticos y caucho Plásticos y caucho Tiene un montón de tecnologías Tiene un montón de tecnologías Es en la fábrica La fábrica de productos químicos Es esta Es esta Es que aquí apenas hemos hecho nada En esta nos vamos a tener que meter Bueno, no pasa nada Ya nos meteremos y ya está Vale O sea que por ahora En principio Ese producto no lo podemos hacer Y aquí pues Inhibidor de replicación viral Seguramente esto lo estamos investigando Y seguramente esto va a ir Vamos Ya De aquí Pastillas de adelgazamiento Esta igual la podemos hacer ya Fábrica de vidrio Vale Todavía esto hace falta Un poquito más de tema aquí Fábrica de electrónica Vale Vamos a meter un poquito de caña A todo esto Con lo cual lo que vamos a hacer Es acelerar No Flipante Estamos ahora mismo A velocidad máxima Debido a que me interesa bastante Seguir avanzando en tecnologías Costes de explotación diarios Vale Una de las cosas que hay que empezar a hacer Porque Estoy Sacando muchas cosas Es meterlas en nuestras fábricas Pero bueno La verdad que no Está todo metido En principio Si Está metido todo Si Jue Que pasote Esta es una de las que me piden Vale Le damos a tope Venga Quiero acelerar mucho En este gameplay Lo que es la investigación De De lo que nos queda Y si finalizamos con las vacunas Nos podemos meter hasta con las prótesis Enseguida Y todo eso Tu investigación Tu investigación de cantidad De recursos del sector Se ha completado Que eso yo no sepa que sirve Recursos del sector Entiendo que es a cantidad De lo que va encontrando Con lo cual De hecho Me suena a mi que litio No nos aparecía mil De hecho no aparecía mil Con nada yo creo Y yo creo que Lo que hace básicamente Es que nos incrementa La cantidad De estos recursos Vale Con lo cual Mucho Producimos más Por los mismos trabajadores O sea Vamos De hecho es muy probable Que incluso Me sobren ya trabajadores De los que estamos aplicando En las minas Porque estemos produciendo Más cantidad De la que En un momento Les habíamos configurado No pasa nada Seguimos Nuevo producto disponible Vale Tratamiento para prolongar la vida Por fin Al parecer Es posible Que tengamos Pero espera 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 Porque esta la estamos haciendo Pero esta no la habíamos producido Esta todavía No porque todavía Nos queda esto De esta todavía Nos queda Esto Con lo cual Tampoco Y de esta nos queda Todavía Bueno Materiales raros Curiosamente El platino Habrá que mirar Porque es probable Que Creo recordar Que habíamos investigado Pero todavía Nos queda cosillas Yo creo que Materiales raros Si que es cierto Platino Cabronazo ¿Dónde estás? Platino Muy poquito aquí Y muy muy poquito aquí Pero igual por aquí Igual sacamos más Un poquito más Acordaos que son terrenos Que tenemos Hombre Puedo comprar algún terreno Por ahí Si porque la verdad Que estamos sacando Una mierda De platino Por todos los lados Otra opción Sería obviamente Veinte Veinte Doce Importarlo ¿Vale? Si no sé Cinco Diecisiete ¡Vaya mierda! Seis Dieciséis Diez Ocho Muy mal Cuatro O sea Veinte en el mejor De los casos Esto Diecisiete aquí Yo creo que aquí Lo mejor va a ser Importar seguramente Gastaríamos Demasiados recursos Apenas Sacaríamos nada Y no es rentable Yo creo que esto No, no Para nada Muy decepcionado Con el tema Del platino No pasa nada A ver Se puede mejorar Seguramente La extracción Si, si No, nada Nada, tío Veinte Creo que ha sido El mejor El mejor Lo mejor Que se podía sacar Ni mucho menos ¿Vale? Venga Seguimos Nuevo producto Mira Que logro Conocedor Logro de Steam Y además Nuevo producto Disponido Para producir Pulmones Que seguramente No vamos a poder Producir todavía Pues porque Faltarán cosillas Me imagino Si no empezamos Echando leches Falta Fábrica de metal Y fábrica textil Por ejemplo Primero Aquí Este lo estábamos Haciendo Taca 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 Y la fábrica de metal La vamos a investigar Ya también Venga Vamos a ver un poquito Esto que no se me haya ido La pinza Con algo ¿Vale? En principio Bien 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 Vale Aquí Quieto Bueno Esto seguramente Bueno La vacuna del SIDA Seguramente ya la vamos a poder hacer Y nos vamos a meter con ella Ahora Pero Ojito aquí Por ejemplo Ya empezamos a consumir Unos 280 De esto entonces De algas verdes Vamos a hacerlo ya Para dejarlo esto un poquito ya arreglado 280 Te voy a meter un trabajador más No Dos trabajadores más Oh Pues casi Casi que todos Casi casi que metemos aquí todos Tío Joder Que me quedo aquí sin Sin espacio ya de nuevo Flipa Eh Vacuna del SIDA No te puedo hacer todavía Por el tema de plásticos y caucho En la fábrica de productos químicos Plásticos y cauches uno De hecho es la siguiente tecnología Ahora vamos a empezar con Investigación activa Ah no Manipulación molecular Bueno Vamos a darle caña aquí Porque vamos Estoy convencidísimo Que nos vamos a hacer Algún producto nuevo Quítos aquí Investigación Manipulación Eh Manipulación Bueno molecular Nos permite hacer el hipospray Ese seguramente Si que vamos a poder hacer algo ahí Vamos a hacer este por ejemplo aquí Ay Pensaba yo que iba a hacer Así directo o algo Sabes Y al final Bueno no pasa nada Si bueno Si yo hubiera sabido esto Le habría orientado hacia arriba Pero bueno No pasa nada El hipospray este famoso Vamos a ver Porque es posible Que este igual Si que podamos Trabajar Ay Plásticos y caucho todavía Tío El fábrica de metal Fábrica de vidrio y nano Y fábrica Bueno Nada Son cuestiones que con tiempo Las vamos a terminar De hecho además Es que voy a contratar Más gente Joder que rápido Plásticos y caucho Ya finalizado Ojo aquí Porque ahora si que es posible Por ejemplo Ay la leche puñetera Este me ha quedado ahí Y esta Esta la tenemos Y esta porque no la había Puesto a hacer antes La fábrica de la meningitis La vacuna de la meningitis Porque estos productos Si que los teníamos Desde hace tiempo Bueno no pasa nada Vale Vamos a hacerlos ya No me suena Que lo estoy importando La vacuna de la meningitis No Vale Una de las cosas Tenemos que fabricar Una de biotecnología Con lo cual Vamos a hacerla ya Bueno me estoy Me estoy cepillando Este terreno completo Producción de alimentos Afectada por brote de hongos Bueno no me voy a poner A leerlo Pero básicamente El edificio de la granja Durante una semanita Va a bajar un poquito La producción Me imagino Tu investigación de trabajadores Se ha completado ¿Dónde? Se ha completado Campeón Plásticos caucho Confirmamos aquí ya La entrada de esto Bueno esto es normal Que es lo que acaba de pasar El evento este famoso A todo esto Ha volado Ha volado Ha volado tío O sea Mutri mío tío Bueno vamos a ver una cosita De la nave no quiero saber nada De la mina por ejemplo Minerales raros Me interesa Del pozo de petróleo De la granja Realmente no me interesa Ya nada de la granja De la granja de animales Esto igual Tres Fábrica de metal Completado tío O sea Vamos voladísimos tío Vale Este seguramente Nos estamos excediendo Pero no pasa nada Porque tenemos existencias Todavía Este todavía Queda en existencias Ojo con este Este hay que subirlo ya Y esto me va a empujar El petróleo Porque este va directamente Afecto al petróleo Y a este Vamos a echar un vistazo Pero este vamos a subirlo Por ejemplo A 80 A 80 Hasta aquí Esto lo dicho Me va a empujar seguramente Esto Vamos a esperar aquí A ver Joder Cómo va esto tío O sea Fijaos ¿No ves cómo va esto? Volado Ya Vale Le vamos a subir la producción A unos 120 Vamos a ver un poquito más Como va la investigación A 120 Vamos a subirle la producción De esto Que esto lo sacamos aquí 122 Y esto obviamente Me va a empujar Aquí Vamos a verlo ahora mismo Wow Ya lo estamos viendo ahí A ver Que no pasa nada Si son 20 Solamente El exceso No Que cojones 20 Va hasta los 400 Tenemos existencias Vale Pero ya estamos viendo Cómo va esto Tío Se va hasta los 400 Vale Vamos a subir 30 30 En Petróleo Más o menos Sí Seguirá bajando las existencias Pero bueno No mucho Bueno Esto Bueno El tema de trabajadores Bueno Estamos aquí Investigando a niveles A velocidades Impresionantes Es alucinante Tío O sea De aquí Ah Esa es esta Vale De aquí nada más De la refinería De la fábrica De productos químicos Es que esto va a ir volado ¿Eh? Esto En la fábrica Biotecnología Que se me iba a la pinza Íbamos a hacernos Creo Recordar No ¿Cuál era? Esta La de la meningitis ¿Vale? Con lo cual Tenemos que traernos Las algas rojas Las macromoléculas Orgánicas Y el producto químico Inorgánico Vamos a hacernos aquí A calidad 20 Por ahora 300 Así ¿Dos trabajadores o no? Vale 329 Vigilamos un poquito La producción De esto Venga Vale Por ahora va bien Muy bien Pues esto lo vamos a vender Inmediatamente 17 Nos vamos hasta los 25 Por ejemplo Vigilamos las ventas Un poquito ¿Dónde estás? Va colega Podría subirle Dos más Dos euros más Vamos a subirle Dos más Y lo dejamos así Vigilamos un poquito Y ya está Perfecto Va tío Es que Voy voladísimo O sea Las investigaciones van Es que flipad O sea Es algo alucinante Tío Trabajadores En esta Vale Pues ya estamos Con el tema este Con lo cual La vacuna Del ébola Todavía me falta La fábrica Del software En la vacuna Del sida Todavía me falta La fábrica Del software En el hipospray Este La fábrica Del vidrio Estaba haciendo pastillas Para adelgazar ¿Y pastillas para el cáncer? Bueno Obviamente aquí no Ninguna de las dos ¿Vale? Puedo Eh Pastillas para adelgazar ¿Qué me pides? Lo tengo Lo tengo No lo tengo No lo tengo ¡Epa! ¿Y pastillas para el cáncer? Cago en 10 Fábrica del software ¿Eh? Sí o sí En la fábrica Del metal Materiales avanzados Bueno Todavía me queda Todavía me queda De algunas cositas Fábrica del software Sí, sí Venga Vamos a avanzar A toda leche Guau colega Ya llevamos media hora Tío Es impresionante Con este tipo de juegos Me vuela el tiempo Tío Y no paramos O sea que estoy prácticamente A velocidad máxima Todo el rato Y aún así Tío Me da la sensación Que no avanzo Obviamente Bueno El juego tiene que ir A unos ritmos Pésimas coincidiciones Higiénicas Del 23 del 6 Al 28 del 6 En la granja Pues seguramente Se para la producción No pasa nada En principio ¿Vale? En principio Lo aguantamos Y ya está Tu investigación De trabajadores Se ha completado Confirmamos Minerales 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 Confirmamos Línea de costes De producción Vamos mejorando Un poquito Las instalaciones Obviamente Coño Aquí te hay que mejorar Todo esto También Estoy pasando por todas Las fábricas Para ver si puedo Meter algo más En plan mejora Joder Pues sí Es que estoy Investigando A velocidades Gigantescas Que guapo Tío Venga Le metemos Máxima velocidad De nuevo Va Es impresionante Otra Tío O sea Vamos Flipaos Tío O sea En la fábrica De metal Voy a meter La de materiales Avanzados Porque nos lo están Pidiendo bastante Vale No me piden más Vamos ahí A tres Venga Máxima velocidad Tenemos ya Muy poquito Espacio Pero no Vamos Me pongo aquí A comprar material Terrenos Los que haga falta Vamos Trabajadores Se ha completado Eh tío Flipa tío Un segundito Porque creo que Pues que Bueno Pues eso Vale La fábrica De vidrio Es otra Que tenía que Investigar Y la fábrica De software Es otra Y la fábrica De electrónica Es otra Y la fábrica De software ¿Dónde estás? Joder Igual está aquí Fábrica de software No tecnología De baterías Ya pero No sé Voy a darle aquí A tope Venga Vigila ahora Si sobre la marcha Que no me quede Pocas existencias De algo Por ahora va bien Ta 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 Aquí 3345 En principio va bien Vale Bien Esto en principio Si esto Si esto Esto va bien Esto va bien Vale Es que no tiene Esto no tiene más O sea Joder tío Estoy flipando Estoy flipando Porque estamos aquí Haciendo Tecnologías Que lo flipas O sea Que viene O sea No me voy a quejar Es que estamos Pues eso El tipo de construcción Pues igual no está mal Volvemos otra vez aquí Fábrica de vehículos Yo entiendo que no Para nada Para nada Es necesario Esto En este En este momento No Esto pues si Esto pues si Ah no me deja todavía Vale Damos máxima velocidad Bueno Este episodio Claramente Es la modernización De nuestro sistema De producción O sea Es impresionante Las tecnologías Que nos estamos Ventilando Impresionante Es que es alucinante Pausa ¿Puedo meter esta? No Todavía no me dejaría Hasta que no Nada Estaremos dos minutines más Para seguir avanzando En tecnología Y ya para el gameplay Que viene Pues seguiremos avanzando Y cálculo En En producción De nuevas vacunas Y demás La fábrica de software ¿Dónde narices hará? Bueno Ahora de seguida Miraremos otra vez De nuevo Un poquito esto Pero bueno Por ahora Quiero pasar el tiempo Muy muy rápido A ver Aunque veáis Que el rendimiento No está subiendo muchísimo Tenéis que daros cuenta Que no paramos De construir cosas De contratar investigadores O sea Los sueldos Que estamos gastando aquí Es muy grande Todo esto ¿Vale? En producción En investigación Fijaos en trabajadores Esto es diario O sea Esto es una Una auténtica Barbaridad Y este otro Pues no sé exactamente Lo que Creo que En algún gameplay Lo hablé Lo llegamos a sacar ¿Vale? Ahora mismo no recuerdo Que es lo que era Este otro Pero bueno Creo que recordar que Que en algún Gameplay Se supo Lo que Lo que estábamos gastando aquí Muchísimo en dinero De esto No sé ahora mismo Lo que es Creo que es en la compra De materiales Yo creo Porque propiedad Trabajados Producción Investigación Si Esto es la compra Probablemente la compra En el mercado mundial Probablemente Vale Vale Eh Es increíble Esto es algo increíble Zaca Zaca Mira Fábrica Fábrica de software Vamos a investigarla Ya Fábrica de electrónica Doméstica Has elegido un edificio De producción Complejo avanzado Para investigación Para esta tecnología Tendrás que invertir Mucho dinero y tiempo Para crear Una cadena Que dé Que dé como resultado Un producto final Esto puede ser Muy arriesgado Si tienes pocos ingresos Esta tecnología solo se recomienda Si estás familiarizado Con los conceptos básicos Del juego Y has establecido Un producto Que se venda bien Voy a decirle que no Pero muy interesante Porque esto Probablemente en el siguiente gameplay Nos vayamos a un sector De estos De automóviles Y cosas de estas Y esto puede ser interesante Que vayamos aquí también Esto igual también me pide lo mismo Pero es que Estrónica de consumo Realmente no vamos a hacer nada Aquí de moda Tampoco De alimentos Y joyería lo mismo Estos son sectores Que yo creo que en principio Nada tienen que ver O poco tienen que ver Con lo que necesitamos Nosotros Vale Venga nada Muy poquito más Nos vamos a estar Pero vamos Yo creo que lo estamos Dejando en final De hecho seguramente Si me pongo ahora A ver que productos Podemos hacer Estoy convencido Que se puede hacer ya Más productos Lo que pasa es que Bueno digamos Que me estoy centrando Mucho ahora en investigación Es que fijaos como va Es alucinante Es que flipo Yo solo Alucinante Estoy yendo Edificio por edificio Y prácticamente Lo estamos investigando Todo Bueno El mercado mundial Es donde más estamos gastando Y todo eso Podría dejar de De gastar En el mercado mundial Pero bajaría muchísimo Mis beneficios Daros cuenta Que estoy fabricando Muy poquito De cada producto 300 unidades Es muy 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 poquito Vale Entonces bueno Me veo en la obligación De hecho seguramente Si invierto más En el mercado mundial Ganaría todavía Más dinero Pero bueno Ya os digo Que no es necesario No tengo competencia Para que me voy a arriesgar Entonces bueno Venga No me hace falta Ni mucho menos Meterme en esa historia Realmente no me hace falta Ni mucho menos Meterme en eso Ni siquiera Ni siquiera La he puesto a hacerlo O sea Que la vamos a Tener que hacer El gameplay que viene Pero bueno Que me sobrarán Trabajadores de sobra La fábrica de vidrio Creo recordar Que también Y nano también Esto me lo piden también Vamos a construir esta Y vamos a dejarlo justo 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 aquí Bueno pues eso Muy 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 Enfilado lo tenemos ya Echamos un vistazo A lo que es No A esto no Esto lo miraremos En el gameplay que viene Que nos iremos centrando Ya en varios productos Fijo O sea El gameplay que viene Sacaremos 3 o 5 productos Seguramente Aquí Esto sí que me interesa A mí Bien Bien Esto ya está mal A ver Entre comillas Lo que pasa es que Lo sabíamos nosotros Esto vale Tenemos existencias de sobra Con lo cual en principio Lo voy a permitir Bien 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 Sí Esto Está bien Va colega Esto no está bien Vale Los catalizadores Celulares genéticos Estos Voy a meter un trabajador más Vamos a verlo ahora 6147 Esperamos un día más 7254 Va bien Vale Esperamos otro día más Oh no Como lo sé yo Hay que esperar más tiempo Porque lo que realmente cogen Es las cantidades que hay en el almacén Con lo cual Consume por lo menos Mínimo 86 Vale Vamos a producir 86 O más Un trabajador más 97 Vamos allá Un poco más 97 97 85 Esperamos un poquito más 98 85 Ahora sí Este producto ahora ya está bien ¿Qué ha pasado? Logro de Steam Pues se llama Ponte en forma Dice Eso es porque Habremos sacado seguramente Algún producto o algo Estrella o algo Yo creo Pero bueno Eso lo veremos en el siguiente gameplay Ya está Vale Este producto está ajustado ya Este podemos tener un problema ya ¿Vale? Ahora ya sí Este es en la fábrica de productos químicos Mínimo 50 La fábrica de productos químicos ¿Y cuál es la fábrica de productos químicos? Esta ¿No? Es esta ¿No? Este era el producto Vamos a meterle aquí 67 No 66 Perfecto Yo creo que con esto está Y lo mismo Volvemos a probar Que esto funcione Va colega 66 45 Esperamos uno más Pero Judir Está Vale ¿Qué pasa? Que esto probablemente Nos trastoca esto Fijaos como Consumimos un pelín más De lo que producimos Pero no pasa nada Porque tenemos bastante en almacén A su vez Trastoca esto Pero como no subimos la producción De esto en principio No pasa nada O sea Bien En principio Muy bien Miramos un poquito El tema de investigación Pues eso Por la fábrica de vidrio Vamos a meternos el nano No el nano ya estaba Vamos a meter la tecnología de baterías Y vamos a meter este Muy bien Pues venga nada Vamos a grabar aquí En el siguiente gameplay Nos meteremos a tope Ya con Con nuevos productos Vamos con lo que acabamos De investigar ahora Convencido O sea que vamos a Vamos a petarlo Y Y ya está Y en otro gameplay más Yo creo que finalizamos Bueno no 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 Y decía que en otro gameplay más Finalizábamos con todo esto No 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 Porque todavía nos queda Además de quedarnos Todavía por aquí productos Y por aquí productos Todavía nos queda aquí los órganos Pero bueno Yo creo que lo vamos a poder hacer Yo creo que sí En dos o tres gameplays Yo creo que nos vamos a meter Perfectamente ya en esto O en menos Ya lo veremos Ya lo veremos Claro que sí Venga nada Grabamos por aquí la partida La verdad que Como un enano Me lo estoy pasando con este juego Un enano Estamos en el gameplay número 18 Venga chicos Pues nos vemos sin falta En el siguiente episodio Hasta luego